En primer lugar, tenemos que destacar lo realizado en materia de salud, lo que hemos venido pregonando desde siempre con respecto al Plus Médico, las acciones que hemos hecho ante el Dr. Hues, director de la APROS en Córdoba, las acciones que hemos hecho en la clínica de la familia en la ciudad de Villa María, buscando alternativas para poder llevar a los trabajadores una posibilidad de elección a donde no tengan que tener costos adicionales en la prestación médica. Se han hecho también algunos contactos con algunas de las clínicas de aquí de Belville, en el caso particular de la clínica Mayo. Están pendientes la clínica Unión y la clínica regional para también tratar de invitarlos a sumarse, digamos así, a esta iniciativa que tiene la CGT de defender el bolsillo de los trabajadores con relación al Plus Médico. Por otro lado, también es destacable en este balance lo realizado por los compañeros en la movilización del día 30 de octubre del año anterior con respecto a la ley 10.078 de jubilaciones, por la que los trabajadores vienen también en la provincia de Córdoba haciendo distintos planes de lucha y, bueno, creo que fue una expresión muy espontánea y muy numerosa la de aquí de Belville que ha sido un ejemplo para el resto de la provincia de Córdoba relacionada a este tema. También están pendientes, digamos, los trámites que habíamos realizado en su momento con respecto al impuesto a las ganancias que llevamos una nota aquí a la repartición de la AFIP, la universalización de las asignaciones familiares, o sea que son temas que nosotros los tenemos pendientes y que han quedado para continuar en este 2013. Indudablemente de que son cosas que interesan a los trabajadores y que nos preocupa de sobremanera a quienes conducimos esta CGT porque es una forma también de coadyuvar al bolsillo de los trabajadores. Esa es nuestra principal tarea, digamos, en este caso. ¿Va a ser un año conflictivo este año que se inicia, Arguello, con el tema salarial y todo esto que tiene que ver con paritarias y todo lo que se pueda venir? Sí, indudablemente que no sé si irá a ser conflictivo, pero que seguramente nos va a tener a todas las organizaciones gremiales, pero por suerte tenemos una vía donde podemos reclamar legítimamente que es a través de las paritarias. En la medida que nosotros tengamos la posibilidad de discutir, cada organización gremial tendrá una actividad distinta, un porcentaje diferente según la situación de cada sector. O sea que para nosotros no es nada extraño. Nosotros sabemos que es costoso poder lograr aumentos de salarios porque siempre hay la excusa válida que quieren llevar adelante tanto el sector empresario como el Poder Ejecutivo Nacional que los aumentos de salario no provoquen inflación. Pero la inflación está. O sea que los aumentos de salario que nosotros logramos en el 2012 prácticamente han quedado absorbidos por la inflación pasada. Entonces tenemos que tener por lo menos presente que no creo que haya alguna organización gremial que vaya a negociar salarios por debajo del 25%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!